¡Felicidades! FIFA 16, lo que están viendo niños, vamos a simular el partido entre Chile y Argentina por la final de la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016. Dios mío, otra vez en una final niños, nuevamente, ahí está Chile, la mayoría de los jugadores están jugando hoy en la selección. ¡Ahí está Isla! ¡Ahí está Medel! ¡Ahí está Bravo! Silencio para cantar el himno nacional. ¡Contra la opresión! ¡El nacido contra la opresión! Silencio para cantar el himno nacional. ¡Ahí está el himno de Argentina! Silencio para cantar el himno nacional. ¡Ahí está la formación de Chile niños! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Chucha me salté la formación de Argentina! ¡Que saltará este maravilloso terreno de juego! ¡Ahí está Alexis! ¡Vamos Cabro! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Que esta noche! ¡La pelota hay que quitar! ¡Oh no se la puedo quitar vos! ¡Qué wea! ¡Se la va! ¡Ya está en posición para meter el centro! ¡Che Tomare! ¡Viene Defensa haciendo lo que tenía que hacer! ¡Leonel Messi! ¡Transporta la pelota! ¡Ahí va Messi! ¡Pase flotado! ¡Uyy, que mierda! Esto es loco! No, se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno Vamos cabros, vamos cabros, salid jugando Vamos a Pinilla Pinilla que ya vea Vargas Cuidado que se manda a Chile Chile, Chile No le echemos la culpa a la pelota, no? No Se va a Pinilla Pipilla que buen pase Gol de Chapa, que le metió la pelota Gol de Chapa Gol de Chapa, míralo, eh Pinilla aguanta la pelota Y Chile abre Chile abre el marcador Chile 1 Argentina 0 Ese gol merece que lo veamos de nuevo José Pedro fue en salida Vamos Vamos chilenos Que esta noche Tenemos que ganar Vamos Era buena la pared Era buena Vamos Chile Muy bien Déjela pasar No vamos a ir Muy bien Fue en salida Está jugando súper bien Arturo Arturo Vidal Con quien Ahí va Sánchez Este disparo de larga distancia No genera nada Esta no, Fernando Pero no creo que por eso No lo vaya a volver a intentar Así no se le puede pegar a la pelota No nos sorprende Ni mucho menos Lo que ha hecho este jugador José Pedro Allá abajo Y a la derecha Del arquero No era fácil Lionel Messi Empiecen a grabar Señores Este es un orquesta Uy, cuidado Uy, cuidado Ah, weón Que mal la cuella Weón como le fue a caer Ahí la pelota, hermano Ángel de María Balón en elevación Con perspectiva además Arturito Vidal Dios mío, güey Pinilla Lionel Messi Pierden la pelota Alexis Sánchez Esperando esa pelota levantada Cabrín Mercado Juega el balón de Molitán Fernández Vamos, vamos, vamos Oh, no, no, no Bueno Este equipo ahora Defender el tiro de esquina Desde el costado Casi llega, casi llega Vargas Vamos Chile Vamos Chile Vamos Chile Que se puede Vamos Chile A ganar Vamos Chile, 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 Chile Vamos a ver Segundo tiempo Se empatan Se empatan Se empatan Se empatan Se empatan Prígido Vamos, vamos, vamos Ahí va Edu Jugando con Pinilla Pinilla ¿Con quién? Con Isla Métase Pinilla Al área Tócalas bien Tócalas bien Pues huevo No Pinilla Vamos Pinilla Vamos Pinigol Vosayún Vosayún Charles El Chapa Juancheto Pero bueno, toca la parrilla La media pata, güey Oye, fue en salida, güey, está jugando súper bien Ahí va Vidal, aquí está el empate Vidal, Vidal No, pero Vidal, güey Pasa la pelota atrás con el arquero Chetumare Que ni Iaculeo no ha hecho nada Me pareció marito escuchar el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo siluato habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado el técnico ¿Cuándo puede ser el traje de tu jugada? Arturito Vidal José Pedro Fensalida Muy bien, Sánchez Vamos a jugar el fútbol con las manos La pelota que se escapa para otro No da, güey, ah, güey Lionel Messi Gabriel Mercado Enorme la recuperación del balón Ángel y María Más Chirano Cabrián Mercado Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Edu, edu, edu! ¡Golazo, mierda! Brígido ¡Ay, ahí Sánchez, güey, la hizo ¡Qué buena, güey! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Chile! ¡Es un enorme gol este partido! ¡Golazo de Chile! ¡Vamos, mierda! ¡Uno más! Intentando abrir el campo Javier Macherano ¡Golazo de Chile! ¡Oh! ¡Alcuna, güey, no! ¡Un córner importantísimo! A ver si le sale un jugo ¡Está de relojado! ¡Fuera de juego! ¡No hay duda! ¡Diga lo que diga la imagen! ¡Es fuera de juego! ¡El árbitro levantó la bandera! ¿Qué quiere decir eso? ¡Ya está! ¡Cuando el árbitro pinta después de haberlo visto al banderillero! ¡Hay que traerse! ¡Pegar media vuelta! ¡Y seguir jugando! ¡Después discutamos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡No fue nada, güey! ¡No fue nada, güey! ¡Nah, te pasaste, güey! ¡Le compró todo, loco! ¡Todo! ¡Colcha, mi hermana! ¡Penales! ¡Penales, penales, penales! ¡Penales, al tiro nomás! ¡Vamos! ¡Parto yo más encima! ¡Oh, colcha mi madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Araque! ¡Muy bien, Araque! ¡Máquen fue suficiente! ¡El culo está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol con suspenso! ¡Pero bueno aquí! ¡No se ve en el rostro! ¡Que no está seguro! ¡Muy bien, Vidal! ¡Se lo pidioooo! ¡Oh! ¡Se lo pidioooo! ¡Ahí va, Sánchez! ¡Ahí está Di María! ¡Ahí está Di María! ¡Ahí está Di María! ¡Ahí está Di María! ¡Lo toco lo tiro! ¡Qué bien ese tiro! ¡No se ve para nada! ¡Y la! ¡Lo atajo! ¡Lo atajo y gano! 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 ¡Vamos! ¡Suspa Patián! ¡Edu! ¡Edu! ¡Eduuuu! ¡Campeones nuevamente niños! ¡Llego a quedar disponible weón! ¡Puede ser que sea por penales! ¡Puede ser que sea en cancha! ¡Pero puedo asegurarlo que si ya llegamos a la final! ¡Campeones vamos a ser! ¡Se juega el partido más importante! ¡Uno de los más importantes de este año! ¡Para Chile! ¡Y ya lo simulamos niños! ¡En la simulación! ¡Gana Chile por penales! ¡En el partido! ¡Hay que verlo! ¡Niños! ¡Lo dejamos hasta aquí! ¡Gracias por ver! ¡Recuerden darle like! ¡Comentar! ¡Suscribirse! ¡Compartir! ¡Y a favoritos! ¡Cuidense que estén bien! ¡Un saludillo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!